Hay en el cielo, se coche un canto, hay en el cielo de tus años que te estallan tanto de tu familia. Que llora por ti. Hay en el cielo, se coche un canto, se coche un canto en la tierra, lamento sin lato, tus años que te estallan tanto, tu familia que te estallan tanto. Hoy que te has ido, son los que estás amada, alegría en tu hogar, son los motivos, de aquellos cantos en la ruta. Jesús Sport, se coche, mi amor, al mar, ven los amigos, ven los amigos, había en el cielo, se coche, se coche, mi amor, Gozando un saludo para la eternidad 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 Y ahora Y sale el sol por las muñanas Y mi vida, mis penas de amor Sufrí y ahora Con un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Hay penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si en mi vida me voy a amar En el cielo, yo te espero Y muy pronto se llame En el cielo, yo te espero Y muy pronto se llame En el cielo, yo te espero La gente del Club Deportivo ha continuado de grandes seguidas, ahí hay un sabonzano. Épale. Y ahora. La gente del Club Deportivo. Y ahora. Sufrir, llorar, un amor que no comprende. Penas, tan solo penas, ni alegrado por querer. Penas, tan solo penas, ni alegrado por querer. Y sufrir, llorar, un amor que no comprende. En el cielo, yo te espero. Y muy juntos ya vivimos. En el cielo, yo te espero. Y muy juntos ya vivimos. Nene. Nene. Presentado. Nene. Presenta. Nene. Para cantarle, correrle a toda la gente que es bonita Todas las canciones que a él le gustaba Y acá lo recordamos con mucho cariño para ti, nene En el cielo No es un adiós, sino hasta pronto, nada más Toda la calidad musical de Piti Coronado La gente maravillosa La gente bonita, la gente culeta y manchay El día que yo muera No quiero que me olviden de un cementero Como un muñeco de cartón viejo y solito Para ti Me quiero ver un sacadazo esquí Papá, chavalón ¡Sí, voy a morir! De la noche, de la noche, de la noche ¡Claro en la luna, Marta! Sí, ya tú eres Soy un aplauso Y levántame la cervecita Ven arriba, arriba la cervecita Arriba los vasos y en los cantamos juntos ¡Como dice! ¡Como, ya tú eres一樣 ayn Police! ¡Como, ya tú eresDS, sigo,üyor! Se te van a regresar Y vas a sufrir un día y un día de noche Y vas a sufrir un día y un día de hoy Y vas a sufrir un día y un día de hoy Y así voy a morir Y vas a sufrir un día y un día de hoy Y vas a sufrir un día y un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Recordando a un gran amigo, a una gran persona, a un gran ser humano Un gran hijo, como lo es José Antonio Añosa Lozano El Nene, por siempre y para siempre Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Amor mío Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy Y así voy a morir y vas a sufrir un día de hoy ¡Nandé! ¡Oye! ¡Heonito ganamas!